Silvina Luna, el caso Lotoki, también hay dos cosas, una hoy en actores, finalmente se hizo la convocatoria del pedido de justicia por la muerte de Silvina Luna, estuvimos allí cubriendo, ahora vamos a ver las notas, pero por otra parte, hace un ratito, burlando, pidió la detención de Aníbal Lotoki en la justicia, como querellante, solicita implementación de medida cautelar de carácter personal para garantizar los fines del proceso y la aplicación de la ley, se ordene detención y prisión preventiva. Calculo que burlando inteligentemente pide esto, primero para no entorpecer más la causa de lo que ya está, y por otro lado por el peligro de fuga también, porque todos decían, bueno, este se va a ir en cualquier momento. Él decía eso justamente y hablaba también que la situación había cambiado, que era una Silvina presentando una demanda por una terapia que le había producido efectos adversos y ahora ya es Silvina fallecida, ¿no? Entonces la situación cambió y eso tiene que mostrarlo la justicia. Más un montón de situaciones que se van a seguir sumando, ahora vamos a hablar de otros casos, algunos que tienen que ver con una famosa, pero en este caso lo que se presentó es por Pamela Sosa, caratulado, loto que Aníbal Rubén sobre lesiones graves, artículo 90, anunciante Trenchi y Jael Ivana, antes de cada decisión que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, dice esta presentación que hizo burlando en el día de hoy. Bueno, están todos los detalles procesales, es bastante largo y extenso. Hay que ver si se lo conceden, porque él siempre estuvo a derecho, por peligro, no sé, por entorpecimiento, posibilidad de entorpecimiento, que es el otro motivo por el cual se puede pedir la prisión preventiva, puede llegar a ser, ¿no? Burlando hoy decía justamente eso, que van a tratar de buscar y que van a presentar incluso algunos casos como tentativa de homicidio, que él piensa que de alguna manera van a entrar en la justicia con algo de todo lo que tienen. Lo que pasa es que igual en esta ya tiene condena, lo que pasa es que todas las cámaras tienen después demora, el otro día yo preguntaba y me decían, tal cámara está con demora, puede llegar a dos años más a tardar. Como siempre, ¿no? O sea, son los tiempos de la justicia y yo me acuerdo que en su momento, ¿te acordás cuando salió el primer fallo? Que estaban enojadas las chicas, porque eran cuatro las que se presentaban como la demanda colectiva, y me acuerdo que Fernando les decía, yo estaba en el estudio y les decía, chicas, es un montón lo que conseguimos. O sea, estaban enojadas porque esperaban más, lógicamente, pero, y en el tiempo que lo conseguimos. Lo que pasa es que para nosotros los tiempos de la justicia siempre son lentes. Lo que se pide acá con la presentación es asegurar la comparecencia del imputado, o como decía Paula, evitar el entorpecimiento de la investigación, dice estas medidas. Eso puede estar presionando también a las víctimas. Claro, de coerción que ha ocurrido. Según la norma que comentamos, puede ser pedida en cualquier estado del proceso. Y bueno, después da detalles de lo que ya venimos hablando hace bastante tiempo, bastante extenso lo que presentó. Pero bueno, la prisión preventiva está pedida por los querellantes, en este caso, en manos del doctor Burlando. Este mediodía, en la Asociación Argentina de Actores, en la calle Alsina, se hizo un pedido de justicia. Curiosamente, no había ningún actor en esta conferencia. Sí estaba Burlando, sí estaban las víctimas, como estábamos algunas. ¿No estaba Alejandra Darín, por ejemplo? No se la vio, pero sí estaban algunas de las víctimas, con el cartel de justicia, como estarán viendo. Está Rafael Duforte, está ahí Pamela Sosa, estaba Gabriela Trenchi, también entre otros. El único actor que estuvo presente en todo esto fue Aníbal Pachano. Ah, mirá. Pachano también pasó por... No, no, que conocía a Silvino, pero fue a solidarizarse y apoyar esta causa. Vamos a ver lo que decía. Sí. Esto da fuerzas, da fuerzas para seguir, porque uno a veces dice no quiero estar conectado con esto y de repente te encontrás con una responsabilidad moral que es muy fuerte, porque le das voz a gente que no tiene voz, que nadie lo escucha. Y desgraciadamente tenemos una justicia argentina que necesita que la gente se levante y que los medios estén. Y yo estoy exponiendo algo que a mí me da mucha vergüenza, me da miedo, siento culpa. ¿Qué te puedo decir? Lo llevo como puedo. Vienen pacientes, te dicen, me aplicaron tal cosa y mi salud se empezó a deteriorar. Así fue la historia de Silvina, la de Stefi, la de Pamela. Son historias similares, iguales. ¿Cómo sigue el tema legal, Fernando? Porque te está hablando del pedido de detención, ¿cómo puede haber una denuncia de homicidio? No, nosotros entendemos que la situación procesal de Lotoqui varió, cambió. No es lo mismo hoy que hace dos años atrás, cuando fue la condena, no había más procesos dando vuelta. Hoy hay procesos diseminados por distintos lugares de la justicia que realmente complican la situación de Lotoqui. La verdad que fue muy emocionante el minuto de silencio y ese aplauso final por Silvina y por la memoria de Silvina. Me emocionó muchísimo. Este era el lugar de Silvina, por eso decidimos hacerlo acá con toda la gente de actores. Gracias, gracias a los medios por estar. Y seguimos pidiendo justicia por la memoria de Silvina. Silvina ganó esta condena junto con nosotras. Quiero recordar a la gente que Lotoqui tiene una condena por cuatro años de prisión. O sea, él debería estar preso. ¿La apeló? Apeló, pero a ver, necesitamos que casación confierme. Por eso todavía no está apelado. Exactamente, necesitamos la segunda instancia. Magariño, Petit, los jueces encargados de casación. Por favor, los asesinos tienen que estar tras la reja, tienen que estar presos. Les pedimos por favor que nos escuchen. Manipulador, psicópata, mala praxis, todo junto. Mala persona, mal amigo, tiene todas las de perder. Él, su mujer, su abogada, que es siniestra. Y por lo tanto, digamos, una justicia como siempre en este país, postergada. Y que hay que llegar al extremo para ver si todavía tratamos de lograr tener una ley correspondiente. Y que todas las personas operen como corresponden y que tengan un título médico. Esperemos que esta vez nos escuche el tribunal de casación. Si no, la próxima va a ser en Talcahuano, en la puerta del tribunal. Vamos a ver qué decide esta semana, porque esto es de, no marzo, sino del año pasado. Ya debería él estar firme esto. Y quiero que levanten mi estafa, porque él abusó de mi cuerpo colocando un material que no le pedí, en el cual me arruinó en vida. Y me está matando en vida. Bueno, esto es lo que pasaba hoy en actores, insisto, sin actores, ¿no? Solo Aníbal Pachano presente, más las víctimas, obviamente, y el doctor burlando. Yo pensé, por cómo era la convocatoria, pensé que era como más... Que estaban más involucrados, ¿no? Como otras convocatorias canetras. Y bueno, lo que pasa es que los actores a veces están en contra del tema, ¿viste? Que separan mucho a la mujer mediática de lo que es la actuación. Es como que están en otra nivel. En otra, pero pará, cuando vos... Operarse operan todos, igual te digo, ¿eh? Además. No mediática, o sea, no. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando ustedes, las mediáticas, están mal vistas por algunos actores, cobran su dinero, pasan por la Asociación Argentina de actores y dejan mucho dinero también. Sí, si ellos... Yo estoy, o sea, soy socia y obviamente... Claro, como lo era Silvina. Claro. A eso voy. Si Silvina le ponen un anuncio para acompañar su fortalecimiento, es porque es parte. Digo, me parece una locura.